hola que hace como está mi nombre de saber les trae un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en the space estamos aquí pues no tenemos nada recién la compré y pues vamos a darle mar que de que vamos a ponernos en extremo vamos a intentar pasar este juego aquí en extremo y se coloca bien el brillo vamos a poner el brillo hay perfecto es igual que es nuevo y sólo espero que el vídeo tenga ver reciba mucho por mucho apoyo de parte de ustedes para seguir grabando este tipo de contenidos y para ir grabando por ser y si no tiene mucho apoyo pues ya dejamos de grabar este juego de aquí y y insertar al disco 1 luego volvemos con 10 instalado vale vale genial genial son dos parejas de novios creo piense supongo y espero y creo que sí a ver a ver a ver no sé qué pasó y creo que el juego está rayado así mismo creo que creo que así mismo es bueno ya se salen de aquí mejor y sabes bueno bueno cuando va a empezar este juego quiero que empiece el pinche juego ya quiero jugarlo ya los tres juegos que estoy grabando ahorita estoy en cero sabes los tres juegos los juegues un cubo de rubik versión diabólica el terremoto 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 el efecto del terremoto el terremoto el terremoto el terremoto el terremoto cuida 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 cu se aburres. Bueno, vamos a ir lejana cuando ya comencemos con la acción, ¿sabes? En 3, 2, 1, ya. ¡Qué carajos, por Dios santo, qué coño es esto! ¡Dios! ¡Ah, la puta! ¡Ay, su puta! ¡El gorro se me puso helado, no mames, güey! ¡Andate a la verga con eso! ¡A la puta madre se me enfrío el cuerpo horrible, ¿sabes? ¡Ay, no mames, güey! Es que se me da un infarto. ¡A su puta madre! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! O sea, ¿qué onda con los creadores de este juego? ¿La verdad es que se mete en droga antes de crear el puto juego? ¿Qué? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Por lo más que casi se me fue el corazón! O sea, este juego lo estoy grabando casi las 10 de la noche y la verdad, a la madre que me dio un verdad... me dio un susto que te cagas, la verdad, me dio un susto que te cagas y no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba para nada. A ver, vamos, 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 vamos. ¡A la chinga tu puta madre! ¡No, la cabeza no! ¡La cabeza no! ¡La cabeza! ¡En la cabeza no! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga! ¡No joderme! ¡No! ¡No! ¡Venga, chinga tu madre! ¡Eh, ve! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale cagando! ¿Sabes? ¡Sale cagando! ¿Con cuál corro? ¿Con cuál corro? ¿Si no se colgarme? ¿Si correr? ¿Con LV o con RT? ¡Con LV! ¡Con LV! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Es que van a joder! ¡Me van a matar! ¡Es que van a matar! ¡Hanel! ¡Solo he vivido como 10 segundos y he muerto! ¡Es que no sé para dónde coño ir! ¡O sea! ¡No sé para! ¡Hay como 5 puertas! ¡De esas 5 puertas no sé para dónde meter! ¡Me dice! ¡Compra un traje! ¡A ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por acá! ¡No! ¡Por acá no hay ni cagando! ¡Corre por acá! ¡Tampoco estoy cagando! ¡¿Por dónde coño es entonces?! ¡¿Por dónde coño es?! ¡Pero esas manas son como penas cuando darme un golpe y me matan! ¡A ver! ¡No! ¡Es que no sé por dónde meterme! ¡Es que no entiendo por dónde coño! ¡No! ¡Va a morir de nuevo! ¡Uf! ¡Chinga tu madre! ¡Es que no! ¡Pero qué pasa! ¡Y ya viene una persona por ahí! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Pero no entiendo por qué me muero! ¡No sé si me meto si me meto yo! ¡Es que no! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No! ¡Es que no es por aquí! ¡Entonces por dónde es! ¡Hombre! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Chinga tu madre! ¡Es que es por acá! ¡No! ¡Dios! ¡Pero qué coño son esos! ¡Es que no entiendo qué mierda es esto! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Corre por el amor de... ¡Corre! ¡Chinga tu madre! ¡Por qué me insinuas! ¡No! ¡Puta madre! ¡Corre por acá! ¡No! ¡Me cerré! ¡Me cerré! ¡Me cerré! ¡Me cerré! ¡Me cerré! ¡No! ¡Otro por acá! ¡No! ¡Chinga! ¡Pero tú no se juegas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué coño! ¡No! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡Que me las quebé! ¡Que... ¡Pero me metió un clavazo, güey! ¡Y la verdad acerté el pinche camino! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Me puedo poner esto? No, no puedo. ¿Me puedo regenerar la vida? Aquí algo, no sé, capítulo 1. Genial, capítulo 1. Póntanos para acá. O sea, la verdad, no me... no me... a ver, aquí. A ver, ¿cómo abro esto? Ah, ya, con la... muy bien. Dice... Ah, no, es que es para guardar partida. No quiero guardar partida ahorita. Muy bien, nos vamos aquí. A ver... sí, vamos a abrirlo. Quiero quitarme esta cosa aquí y ya poder caminar, ¿sabes bien? Todo, correr como todo... como toda gente normal. De aquí están estos cabrones de aquí, ¿no? No fueron capaces de... de ayudarme. Muy bien, pero hombre, si te sales de aquí es mejor. Si me sabes... Venga, déjame el arma que sea, querido amigo. Genial. Uno menos. Ostras, puta, es que no sé qué... Ah, que son los... ¿cómo se llama? Hecho caquita. Si lo sabrán es todo, macho. A ver, no sé por dónde irme. Es que no... no veo nada. Todo está aquí en la neblina y le ponen el brillo a full. A ver. Muy bien. Muy bien. Genial. Es que no sé por dónde irme. O sea... Eso quiero saber. Ah, muy bien. Para las escaleras de acá creo bien, supongo. Y espero que sí. Es que hay tantas puertas que no sé por dónde... No sé por dónde es, ¿sabes? A ver. A ver. ¿Saltó? ¿Puedo saltar por aquí? No, no puedo saltar. Ah, no. Puedo bajar. Tengo que venir por acá. Genial. Es que no puedo hacer nada, básicamente, con este... Ah, no. Pensé que se podía caer. A ver, muy bien. Se vengan por acá. A ver. No sé si me estoy regresando. Estoy yéndome bien. A ver. Bueno, compañero. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo, no entiendo. A ver. Vine por allá. Ah, ya, ya. Creo, creo, creo que es así. Creo que es así. No sé. No estoy muy seguro. A ver. No sé por cuál puerta fue la... Fue por la que entré. Si fue por... Ah, no. Por aquí. Por aquí. Por aquí no entré. Muy bien. Vamos a abrir esta. Muy bien. Corre. Genial. Ahora la de aquí. No sé cómo la abren, la verdad. Creo que la abro con la puntita en la nariz. ¡HOSLA PUTA! ¡TU MADRE! ¡CABRÓN! ¡HOSLA PADRE! ¡NO ME LA CREO, CABRÓN! ¡HOSLA PUTA! ¡HOSLA MADRE! ¡HOSLA PADRE! 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 Ah, mi cabeza casi me explota Oh, ostras Me acaba de matar al maldito No entiendo por qué Ah, que me cortó Estos hijos de su chingada madre Me hacen asustar a cada rato Me libró este cabrón Pensé que me mató A la chinga madre, ¿sabes? A la puta Si quieren ver cómo juego estos videos De terror, horror, suspense, supervivencia Lo que quieran ver, si quieren verme jugar en 2.0 Con mi careta, llevo una esquinita, solo dale like Y apoya a todos los videos que estoy subiendo Si quieren que suba videos con mi careta en 2.0 Solo apoya a los videos que estoy subiendo, ¿sabes? Comparte y dale like Y suscríbete al canal si quieres Ah, muy bien Vamos a coger esto y esto Vamos a curarnos Vamos a recoger la linternita A la puta, ¿puedo disparar con esto? No, no puedo Muy bien, ya puedo, a ver, ¿con cuál corría había con esto? Coras por aquí Estamos haciendo una video llamada Con esta de aquí A ver si nos abre rápido la pinche puerta Ahora la puerta, rápido, mami Dice Dice A sala de edición, presidente Mantenga el protocolo adecuado Allá Allá, ascensor Genial No le supero la parte de ese burroquito Que casi me mata Pero me ha quedado liberar genial Ahorita se va para la luz y me va a aparecer la llorona justo atrás mío No, no apareció nada Puta madre A ver Ese que está tumbado por ahí Es que se va a levantar Es que se va a levantar un like y se levanta ¿A que no? Vamos a ver Dice Dice localizador A ver Allá, allá Wow Pero ese aquí Tiene la mera Te vas a levantar, ¿verdad? A su puta madre ¿Sí vieron? A ver Tengo que entrar así A ver Dice que por dónde tengo que entrar Allá, muy bien Es por acá Chinga tu madre No Uno de esas cabrones se va a levantar Y me va a mantener un susto que te caga, ¿sabes? No, Dios, Dios ¿Vieron algo por ahí? Chinga tu madre Chinga tu ¡Ah! Ay, no mames, marica Este juego ya no me está usando para nada ¿Sabes? Este hijo puta aquí sin cabeza No, sé que sí tiene cabeza Me estoy viendo Unas Unas sustadas que te cagas A ver dónde coño es A ver Allá, que es por acá A ver, no sé Allá, que Es que no, no entiendo ¿Sabes? Y esto ni siquiera dispara Es una pinche linternita A ver Por aquí Allá, que es por acá Allá, muy bien Muy bien Voy a ir corriendo para no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Es que no, no, no ¡Ostras! Podemos sacar mi propia sombra A ver ¿Por dónde es? Muy bien ¡Ay, no mames, marica! ¿Qué perra que le pase a mi jugador? Por ahí mire Como unas garritas ¡Su puta madre que viene atrás! Ostras, no sé qué me pasa A ver ¿Puedo correr o hacer algo por aquí Moverme y nada? No, no puedo hacer nada A ver ¿Y ahora cómo se supone que gira? A ver ¿Giro así? Ah, ya muy bien No, no, no Que detente, detente, detente Quédate quiete, quédate quiete Que pase ese maldito grillo que está ahí O sea O sea Aguanta, güey Aguanta Muy bien Muy bien Ya creo que puedes pasar Creo Muy bien Ya, ya se fue Ya se fue el maldito grillo mutante ese ¿Sabes? ¿Puedes correr? ¿Puedes? No sé Poder hacer algo más rápido Es que no Ya, ya, ya Salí Chinga tu madre Que me caigo What the fuck ¿Qué coño es esto? O sea Esos tipos están bien drogados ¿Sabes? ¿Puedo tocarlo? Dice que le ayude Algo así Pero usted lo dijo Dice que quiere que le ayude Pero lamentablemente amigo yo No sé qué coño pasa aquí Esa enfermera está Más tocadota A ver A ver Aquí lo ayude Aquí lo ayude Aquí lo ayude Desactivar Sí, sí Se hace que lo ayude Muy bien Aquí le vas a meter un toscaso Y dejarlo ante el electrocuente Si muere ¿Sabes? Este videojuego me está gustando ¿Sabes? A ver Pero siento que este Este roquito ¿Qué carajo? Tengo superpoderes O algo Dice Apunta y pulse Para atrapar objetos A ver Y se supone que los tengo que tirar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya creo que entendí A ver Y ¡Hala! Madre que todo está super cool A ver Vamos a atraparle Ese señor que está aquí What the fuck Que se lo puedo coger Ah, no, no ¿Qué era esta cosa? Pumpe Ah, no A ver A ver Ahorita Ahorita Ya puedo cometer Todas cosas aquí Córrate de aquí Denison Chica tu madre ¿Cómo lo cogía? ¡Cómetelo a este puto! What the fuck ¿Qué coño es esto? ¡Maria purísima! Muérete No, no No ¿Sabes qué? Sabes que yo te digo Que aquí ya no pase ¿Sabes? No pase Estoy muerto Estoy muerto Pero Absorbe algo hijito Absorbe algo hijito Que es difícil de controlar Adiós, adiós Corre 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 Adiós, adiós Te quedas ahí solito Consíguete a tu amigo Consíguete Te regalo a este Te regalo a este ¿Sabes? Pero Ostras putas Que esto es difícil de controlar Esto es difícil Esto es difícil Te lo digo yo Que esto es difícil Vámonos de aquí ¿Sabes? Ya no quiero Que dice Que dice que tengo que Llevar a tres personas O algo así Por el estilo No me jodas No me jodas Y no sé Dónde coño se metió Este de acá A ver Ah, tengo que estar acá Bloqueado Genial A ver Es que no sé Dónde se metió El otro ruquito El que le tiré por ahí Creo que se murió A ver Vamos a coger A ver Es que no sé No sé la verdad No sé qué coño hay que hacer Creo que tengo que llevarme Al de aquí A ver ¿Dónde estás? Muy bien Para afuera Muy bien Tengo que llevármelo Creo que a este de aquí A ver Es que es difícil controlar ¿Sabes? Porque tienes que utilizar Todas las teclas A ver Fuck you A ver Muy bien Muy bien Muy bien Creo que él Me puede ayudar a abrir así A ver Dice Tome Muy bien A ver Dice A zona Zona de la geración madrugada Mantenga el procedimiento A ver No, no, no sé No sé No sé qué tengo que hacer ¿Sabes? Ah, ya que tengo que llevar Los temas de aquí Para que sí ¡Corre! Genial Dice Para regresárselo Ya, genial Creo que me estoy curando Pero este juego Sí que me está sacando Unos sustos ¡Ay, Dios! Madre mía O sea Me gusta porque O sea No he mirado ningún video De esto No he mirado ningún gameplay Y o sea Estoy cero Eso es lo genial De este videojuego Que te sorprende Y los sustos que sacas Son reales ¿Sabes? No son ni fingidos A ver Es que estos de aquí No se mueren por nada El culo Ey, me acuerdo Que me puse Que me puse en extremo Lo puse en extremo No, merga Es que estoy acorralado ¿Puedo chuparte? ¿Puedo chuparte? Dime que si te puedo chupar No, a ti no te puedo chupar ¡Córrete, Danielson! Corre, 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 corre Ese jugador no puede saltar Venga, ya No, que viene otro por acá Corre, que te le ganas Genial, genial, genial Y genial Y ahora me voy por Me voy por Me voy por dónde Me voy por dónde Ay, ya, ya Ya encontré Ya encontré Que me voy por acá Creo Creo que es así Dime que sí, por favor Abre, abre Por Dios, abre rápido Que me quiero A ver, dice Pulse RB para saquear Y cadáveres Ah, ya Son créditos Es que este hueón de aquí ¡No, se va a levantar! Chinga, tu madre Pensé que se iba a levantar Este cabrón Dios, sé que se va a levantar Alguien Te lo juro Que se va a levantar Esta silla de ruedas de aquí Chinga Chinga Un momento ¿Están entrando? No, no, no Están entrando Porque si entraban Es cuando ya me cagaba ¿Sabes? Chinga, tu madre Por cabrón A ver Corre Chinga, tu madre Muy bien No sé ¿Están hasta vivo? Que me mira Dios, ¿qué te están haciendo, hijito? Ayudémoslo Ayudémosle A este Jesús de aquí Ayudémoslo Ayudémoslo Muy bien Tranquila, amigo Ya te voy a ayudar No te preocupes Chinga, tu madre Oh, oh No mames No Bien Defiéndete 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 José Juega puta La quebró la cabeza Llora, llora Genial Llora, llora A ver Murió, murió Murió, murió Pero es que la cabeza Se le sale ¿Sabes? O sea Vamos a coger esto Ya estoy armado Ya estoy armado Vente Vente No, coño No recargas Justo en ese momento Genial O sea Yo estoy armado Y ya Ya olvídate ¿Sabes? Olvídate que No te voy a tener miedo Ahorita sí Yo estoy armado Vamos a recargar por aquí Este de aquí Se va a saltar Vamos a meterle un tiraco En la cabeza Porque la verdad No me fui a este cabrón De aquí Ya A ver Vámonos de aquí Porque esta huevada De aquí No me No me da confianza Por aquí Por aquí hay mucha sangre ¿Esto qué coño es? Son tubos de ensayo de sangre Genial Vámonos por aquí Abramos esto Bloqueado ¿Qué es bloqueado o desbloqueado? Abrir Vamos a meterlos por acá No, no hay nada por acá Vamos a Vamos a dar unas vueltas por aquí Dice que puedo golpearlos con esto Para saquear por ahí algo No, pues no me dieron nada Tampoco Al cabo que ni quería nada tampoco A ver Vámonos por aquí A ver Genial Un avioncito Un trencito Y nada más Vámonos de aquí ¡Ostras! ¡Ay, marica sea! Es que no sé ¿Sabes? Es que Todo está como que oscuro Y no se puede ver nada Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Adiós, señal No sé que no sé por dónde vienen ¿Qué vienen por atrás? ¿Qué vienen por atrás? ¿Qué vienen por atrás? ¡Coye! ¿Qué está atrasado? ¡Tú, cabrón! En la cabeza no Justo recargas ahora en este momento No te creo ¡Uy, Dios! Que no sé cómo lo he matado Nunca jamás en la vida Pregunten cómo lo acabo de matar Ya no tengo balas Tengo dos municiones O sea, no tengo nada más Estoy jodido Y ya está la puerta para abrir Muy bien Si no me equivoco Es por acá A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿esto es? ¿Munición? Sí, munición, munición, munición Genial, a ver A ver, ¿por dónde me voy? A ver, no sé qué coño es esto A ver, ¿puedo hacer algo con esto de acá? Pues no, no puedo hacer nada A ver A ver, vamos a ponerlo por acá A ver, corre Bueno, sales de aquí mejor, ¿sabes? Muy bien Vamos a enterarnos por acá Por acá ha sido Abrimos esto Bien, ¿qué es esto? A ver, aquí Muy bien, dime que hay algo Nada, güey Dice pulse X, ¿para qué? Ah, para recargar No hay nada por aquí Nada por ahí Nada por acá Vámonos de aquí A ver, este cabrón Se va a levantar por cojones ¿Sabes? Es que los No me acostumbro es a los A los A las teclas O sea A los controles Cuérdate aquí Un pique Busca la forma de salir Quiero salir de aquí Ahora ¿Sabes? Objetivo Ya no tengo mi objetivo Vamos a subir esta cosa aquí Vamos a coger munición Creo que es esto Sí, genial Vámonos A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es que no mames Es que no los veo, ¿sabes? Si los vi era bueno como sea Pero es que no los veo Creo que es por acá ¿Por acá no he venido? No, no, por acá no he venido Wait No mames, no mames No sé si tenía que venir por acá Yo solo lo vine a seguir a este tipo de aquí No, cabrón ¿Qué haces? Vete al diablo Vete al diablo Vete al diablo ¿Sabes qué? Yo me la saco de aquí Yo me la saco de aquí Yo me la saco de aquí Yo me la saco Yo me la saco Te llegas a parar Y te vuelvo la puta cabeza ¿Sabes? No, chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Es que vienen dos El de cabina más rápido No, corre, corre No, hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Adiós No, chinga te Perdí What the fuck Bueno, hasta aquí Voy a dejar este gameplay Solo espero que te haya gustado Ya sabes que es así Me puedes regalar un muy gusto Y compartirlo con todos Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Dale like Si quieres seguir viendo Esta serie de aquí Si te gustó Compártelo con todos Sus amigos No olvides Dejarme tu comentario Espero que te apareciste aquí Si quieres verme en 2.0 Y ahí Adiós 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 Adiós